¡Ahhh! Muy buena a todos, aquí estamos de nuevo en este capítulo 5 de Alien Isolation, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que ayudar a alguien, aquí. A esta muchacha. Vamos a ver. Voy al Centro Médico San Cristóbal Centro Médico San Cristóbal Ahora mismo Ahí, movimiento Cerrada, efectivamente Cogemos mapa Vamos a tener que pasar Por aquí Ahí hay alguien No sé quién, eh Bueno Emisor de sonido No Con mi revalve voy Coño, paz Corre, corre Vámonos Vámonos, vámonos Por aquí Espérate que voy a examinar un poquillo Vaya mala tontería Aquí hay algo para, eh Hala Engala Chivilla interna ¿Por qué no funciona? Joder Tendré que poner una bengala, ya está Vaya 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 bengala No Vámonos Vámonos a ver Vámonos a intuir Qué va, no puedo intuir Los Las horas de visita son de 10 a 1 y de 3 a 7 We'll get out of here. Cerrado. No nos pillas en el mejor momento. Ya. Ahí hay un muchachito. Soy Kullman. Ripley. Estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo. ¿Vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Encuentra el despacho de Morley. Venga. Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Por el medio izquierdo. En esa zona teníamos a los pacientes más instables. Los que tenían... Eso es. Por ese pasillo. Es ahí, ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí, en algún lado. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley. Siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Tranquila. Estoy intentando averiguar qué es eso. No concéntrate en encontrar esa tarjeta. No. 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 Soy Kuhlman. Ripley. Estoy buscando un médico. Yo soy doctor. Mi amiga necesita ayuda. Suministros médicos. Y yo. En esta planta no hay medicinas. Están todas en la de abajo, en el dispensario del hospital. ¿Cómo llegamos allí? ¿Qué? ¿Te parece que estoy yo para eso? Yo necesito tu ayuda. Tú necesitas la mía. Encuentra el código del ascensor de servicio. Entonces bajaré al hospital contigo, ¿vale? ¿El código? Sí. Yo te puedo guiar desde aquí. Morley o Lingard deberían tener el código nuevo. Yo iría al despacho de Morley primero. Venga. Ayudémonos el uno al otro, ¿eh? Morley, persiguieron antes. En esa zona teníamos a los pacientes más inestables. Los que tenían problemas de adaptación al espacio. No, no. Por ahí no. Dime a dónde ir, culpable. Casos trágicos. Muy trágicos. Lejos de los ritmos de la tierra. Eso es. Por ese pasillo. Es ahí. Ese es el despacho de Morley. El código debería estar por ahí, en algún lado. ¿Has encontrado el código? También vamos a necesitar la tarjeta Morley. Siempre la llevaba encima. Encuéntralo. Tranquila. Estoy intentando averiguar qué es esto. Tú concéntrate en encontrar esa tarjeta. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.